Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la profe Ruth y hoy quiero hablarles acerca del cuidado y la protección de Dios. En el Salmo 145, versículo 20, la palabra de Dios dice que el Señor protege a los que le aman. ¿Pueden repetir conmigo? El Señor protege a los que le aman. Sí chicos, Dios cuida de nosotros en todo momento y en todo lugar. Y Él quiere que confiemos en Él, que Él está en control de todas las cosas siempre. Pero a veces nosotros dudamos de Dios, pero no solamente nos pasa a nosotros, también le pasó a Abraham y a Sarai. Podemos leer en el libro de Génesis, en el capítulo 16, que Abraham y Sarai, aunque eran personas de mucha fe, En un momento dudaron de Dios, porque no entendían cómo Dios podía cumplir en ellos la promesa que Dios le había dado a Abraham, de que tendría tantos hijos como las estrellas. Sarai y Abraham ya eran muy viejitos. Y Sarai era estéril, no podía tener hijos. Entonces, ella tomó una mala decisión. Pensó que podía darle hijos a Abraham a través de su sierva, su esclava, Agar. Agar se embarazó de Abraham y en el momento en que se embarazó, chicos, Agar comenzó a sentirse importante y empezó a menospreciarla a Sarai. Sarai vio esto y se llenó de celos, de mucha rabia en contra de Agar. Y comenzó a ser mala con Agar. Comenzó a molestar a Agar tanto que Agar huyó. Se fue al desierto porque sintió que estaba sola y que no tenía quien le protegiera. Porque Sarai, su ama, era quien le maltrataba. Y Abraham no le iba a cuidar a ella porque Sarai es la esposa de Abraham. Entonces Agar huyó al desierto desesperada y en el desierto Dios le envía a un ángel. Y el ángel le dice a Agar que vuelva junto a Sarai, que cambie su actitud, que sea buena con Sarai y que Dios iba a protegerla. Dios iba a estar con ella y iba a cuidar de su bebé. Entonces chicos podemos ver cómo una mala decisión y una falta de confianza en Dios puede traer tanto dolor en nuestra vida y en la vida de los demás. ¿Te parece si hoy le decimos a Dios, Dios yo quiero confiar en vos. Yo quiero descansar en que vos me cuidar todo el tiempo y en todo lugar. ¿Calgamos nuestros ojitos? Dios, gracias por cuidarnos siempre. Y hoy yo decido creer que en todo tiempo tengo tu cuidado. Tú me ayudas Señor en todo tiempo. Y hoy entrego este momento difícil o esta situación difícil con la que estoy pasando. Te pido Señor que me ayudes porque necesito todo tu poder y necesito Señor mucho de tu amor y tu cuidado. Cuídame Señor a mí y cuida a todas las personas que yo amo. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno chicos, un gusto compartir con ustedes. Abajo voy a estar mostrándoles las manualidades que van a hacer el día de hoy y espero ver sus trabajitos. Para la manualidad del día de hoy vamos a necesitar una perforadora, dos pedazos de cartón y dos pedazos de hilos o cordones que ya no usen. Y así con estos materiales vamos a preparar las sandalias con las que Agar huyó al desierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!